Pues es muy diferente, en sentimiento es bastante distinto porque ya he logrado todo lo que he querido, me ha ido muy bien gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi educación y ahorita siento que lo disfruto más, que a pesar de que salí de casa dejé a mi bebé, lo estoy disfrutando mucho, finalmente ahorita es cuando realmente digo esto es lo que me gusta hacer, es lo que me apasiona, por eso me levanto cada día, trato de no desperdiciar ningún minuto de mi tiempo, ningún clavado, tratar de hacerlo cada vez mejor y a pesar de que llevo tantos años siempre hay algo que mejorar, que ir avanzando. Para mi creo que va a ser seguir siendo la parte de la fuerza, la parte de la técnica, seguir echándole muchas ganas con el tema de la nutrición, creo que voy por muy buen camino, entonces no quitar ninguna de esas cosas, no moverme de lo que me está sirviendo, de lo que me está ayudando y en el tema de técnico, pues seguir haciendo muchos clavados una y otra vez, muy bien, no me ven más repuestita. Por eso, ¿cuánto falta? Este, mira, yo creo que ya tanto de kilos o algo así, creo que ya no voy a poder más, pero sí lo estoy haciendo más efectivo, o sea, eso es lo más importante, cada vez me siento mejor, me siento muy bien físicamente y estoy aprovechando cada momento, cada gramito, cada cosa que me ayudan a tomar o a comer, creo que es algo súper importante para mí, no lo estoy desaprovechando en absolutamente nada. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.